El que no se sabe, el que no te manda a mí No te sientes como si solo hablarás El que siempre es tu único problema El que siempre es tu único problema Es contigo mi vida, mi amor, no sé en ti Lo que es que hay en la vida Lo que es que hay en la vida ¡Ay! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!